Hoy vamos a hablar del futbolista que no necesitó perder un balón de oro para demostrarnos que ya había perdido algo más importante. El cariño de la gente. Vinicius Junior, el rey del fútbol. O eso es lo que él cree. Es que Vinicius adentro de la cancha es todo lo que un equipo quiere. Va, te pelea, te empuja, es payaso, mete buenos goles y aparece cuando lo necesitas. O bueno, casi siempre cuando lo necesitas. A él adentro de la cancha pelear le encanta y sobre todo provocar al rival. A él pelear le encanta y sobre todo provocar. En la cancha vive peleando y molestando al rival. Siempre dejando en claro que es el mejor. No es eso. Ahí estaba viendo lo de riojo. Por eso te digo, esta es insinuición. El capitán, Winnie Orban. Tumbado por Vinicius. Ah, pero cuando alguien lo molesta a él, sale en conferencia de prensa llorando. Que yo que solo quería jugar fútbol, solo quiero jugar, solo quiero hacer de todo. Pelo mi clube, por la... Que yo que solo quería jugar fútbol, solo... Que yo que solo quería jugar fútbol, solo quiero jugar, solo quiero... Si adentro de la cancha vas a ser tan canchero, afuera te la tenés que bancar también. Cristiano Ronaldo siempre fue canchero y más, sobre todo cuando la hinchada rival lo molestaba. Cuando al jugador brasilero, Dani Alves, le gritaban mono y le tiraban bananas, no salía a llorar. Arraba la banana y se la comía. Se lo tomaba forma de broma y bastante a la ligera, porque él sabía que ese mismo hincha que le tiró la banana, si después se lo cruzaba en la calle, le iba a pedir una foto. Obvio que no está bueno que un jugador le grite en estas cosas. Pero es obvio que te las van a gritar si provocás a la hinchada. Es como que, ¿y más vale? ¿2 más 2, 4, maestro? Y la hinchada rival va a hacer todo lo posible para que te sientas de visitante. Van a querer que te salga todo mal para que su equipo gane. Y si saben que diciéndote mono te enojas, más te lo van a decir. Así es el fútbol, el pibe. El 2 del 11 juega River contra Banfield. Y como este video está patrocinado por OneXVet, vamos a ir a OneXVet a meter unas fichas por River. La puta madre, por River. Acá lo tenés los dos y le metimos 5 lucas a River. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Esas son las potenciales ganancias si gana River. Si vos también querés meterle ficha a tu equipo favorito, andame enlace, usame mi código y te van a dar un bono de la concha a la lora para meterle ficha a tu equipo favorito en el fútbol. Siempre, si sos mayor, de 18 años, y lo vas a hacer con responsabilidad. No seas boludo. Vamos a seguir. Aún así son bastante pecho frío los hinchas ya de Europa. No te pueden doler las pelotudeses que dicen. ¡Te huele el pelo a bacon! ¡Te huele el pelo a bacon! ¡A bacon te huele el pelo! Acaba de decir tu pelo huele a bacon. Inicio no te aguanta ni el primer tiempo de un partido si se viene a jugar a un equipo en Argentina. No puede hacer eso. ¿Está loco? Lo tenemos que matar. ¡Ave ese saco de viejo, merdo! ¡Dejate de joder! ¡Esos pitucones! ¡Qué de gano como congelo huele! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ave ese saco de viejo, merdo! ¡La concha de tu madre tenemos de comer, hijo de puta! ¡No, no, no te lo aguanta, te pide el cambio! Vinicius ya tenía confirmado en su cabeza que iba a ser el ganador del Balón de Oro. Premio que le dan al mejor jugador cada temporada. Premio que te galardona como él, mejor jugador del mundo. Todos hace meses daban por hecho que el balón lo iba a ganar él. Y esto se le subió a la cabeza. En los partidos se lo veía más agrandado que nunca. Incluso llegó a decirle a un jugador rival en el Clásico que el lunes ganaba el Balón de Oro. ¡Qué caro le va a salir a Vinicius en esta historia esa frase! No escupas para arriba, diría mi abuelo. Y después, no sé, tenemos a Messi. Que te rompe todos los récords, habidos y por haber. Messi es el claro ejemplo de que hay que callarse la boca y jugar al fútbol. Cuando Messi ganó su séptimo Balón de Oro, el hijo le pregunta por qué se lo ganó. Y el chabón le responde así. Vinicius, no entendiste nada, flaco. Vinicius se agranda como si fuera el nuevo dios del fútbol. Cuando la peor temporada de Messi es incluso mejor que la mejor temporada de Vinicius. Hay que ser humilde, viejo. Hay que ser humilde. Ah, pero todo el drama llegó cuando Vinicius no ganó el Balón de Oro. Porque claro, él ya tenía la vitrina lista en su casa. Vinicius tenía el traje de gala, 20 invitados y hasta una fiesta preparada en París. El brasileño se enteró a última hora de que no ganaría el Balón de Oro. Vinicius se enteró horas antes de que no iba a ser el ganador de Balón de Oro. Entonces, no fue a la ceremonia. Por eso decidió no ir a la ceremonia y meterse a los 30 invitados, a la fiesta. Y a todo el cotillón por el culo. Qué mal perdedor, loco. Anda y poné la cara igual. Pero lo más divertido fue la gente que meses antes ya daba por hecho de que lo iba a ganar él. Eso fue lo más divertido. Este diario español puso esta tapa poniendo a Vinicius con el Balón de Oro. Todos los caminos conducen al oro. Al brasileño le espera la gloria, ponían acá abajo. No, espera aquí. Y en el diario del lunes pusieron esto. Vinicius recibe hoy el Balón de Oro. Ese diario ya lo daba por hecho. Ya estaban preparando la tapa incluso de cuando levanta el balón. Hoy no es un día cualquiera. Hoy Vinicius recibe el Balón de Oro. Y sus haters la mayor lección de humildad de sus vidas. Humildad y llena. Última noche subiendo a Ediths. A partir de mañana las imágenes de Vinicius Junior con el Balón de Oro serán una realidad. Como dijo mi abuelo, no hay que tirar manteca al techo, viejo. El Balón de Oro lo terminó ganando un jugador llamado Rodri. Mediocampista del Manchester City. Que su lesión fue la causante de esta tapa que les mostré recién. Como Rodri se lesiona, daban por hecho que la ganaba Vinicius. No sé si Rodri se merecía el Balón de Oro o no. Pero con tal de ver enojado a Vinicius, que lo gane Messi. Que lo gane Messi. Ah, Leo, metiste tres goles en el cumple de tu sobrinito más chico. Vení, vení, el Balón de Oro es tuyo. Sí, vení, qué me importa a mí. Lo poco humilde y mal perdedor que tenés que ser. Para que en tu primera premiación al Balón de Oro no vayas porque lo perdiste, mamadera. Messi y Cristiano se vieron levantar Balones de Oro mutuamente. Cristiano tuvo que ver cómo Messi levantó cuatro adelante de él cuatro años seguidos. Y Vinicius, la primera vez que es nominado, no va. Y así es como Vinicius pierde algo más importante que el Balón de Oro. El cariño de la gente. Si hubiera sido más humilde y menos doble cara, por lo menos hubiera tenido a la gente bancándolo. Pero no. La gran mayoría estaba gritando como si fuera un gol en una final que él haya perdido. Se quejaba de que se metían con su color de piel. Igual no es por el color de piel, flaco. Mirá tus compañeros del Madrid. Son todo más negro que vos. Y nadie salió a quejarse y a llorar porque lo molestan. Vinicius, básicamente un jugador agrandado, engreído, que no se la banca, doble cara. Todo lo que hace que una persona se caiga mal. Una demostración más de que hay que tener los pies sobre la tierra, muchachos. Porque te puede salir caro. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de que me olvide, si querés contenido exclusivo, unite al canal. Si unís súper fácil, vas al botón que dice unirse, al lado del botón de suscribirse. Y por un módico precio vas a tener videos exclusivos solo para miembros. Todos los meses va a haber videos que solo los miembros pueden ver. Y ya somos casi 50. Y cuando lleguemos a 100 se vienen los sorteos. Así que unite. No solo para ver videos exclusivos, sino para ganarte cosas. Así que nada, unite, pibe, unite. En fin, espero que les haya gustado. Nos vamos a ver cuando me vean. Y acuérdense, los pies sobre la tierra, pibe. Si no van a terminar, boludo, como Vinicius. Chau, acomodalo donde quieran, ves. Gracias.